Mula Oscar Ortiz se reunieron ese día con empresarios de una maquil en el encuentro hablaron sobre la importancia de incorporar al campo laboral a las personas con discapacidad. Y yo creo que en el tema de discapacitados, yo creo que la ley es importante. El problema es que también como país tenemos que hacer una verdadera exenso de toda la población discapacitada que existe en El Salvador, porque no hay. Entonces puede parecer que las demandas que se han planteado no corresponden a la población, pero nosotros que sí desde todo el sistema público encontramos que hay una gran necesidad de oportunidad para los discapacitados. Yo creo que esta es más una exigencia para nosotros como gobierno para buscar cómo mejorar y darle la oportunidad. Hay muchas personas que quieren trabajar discapacitadas, pero aquí hay oportunidades que no se aprovechan. Entonces, yo voy a trasladar esto a las instituciones correspondientes.